DE ALTO FAGASTA, PABLO ALVARAO. ALVARAO, BIEN. BIEN ALVARAO. ALVARAO, ESTÁ BIEN, ESTÁ BIEN. ¿ALGÚN OTRO? ¿ALGÚN OTRO VALGUÉN QUE TENGA UNO? LUIS PATRICIO. LUIS PATRICIO. SE ENCUENTRA CON FRANCISCO Javier. OYE, LUIS PATRICIO, LE DICE, MIRÁ, LEYÓ EL DIARIO. OYE, VENÍOS MEGA EVENTOS FANTÁSTICOS. FIGUETE QUE VIENE... ALBERT HAMMOND VA A ACTUAR EN EL CABO POLICÁN. VINO POLANCA HACE POCO EN GILBERT HAMPERDY. Viene Madonna, no sé, fíjate, viene Luis Miguel también para ir a Chile. Te sugiero que juntemos nuestro dinero y traigamos un artista de fuste a Chile. ¿Qué te parece a ti que traigamos a Silvio Rodríguez? Buena idea. Juntan la plata y contratan a Silvio Rodríguez. Empieza la publicidad por todos lados. Estaban en el... Mira, yo voy a hablar con Zabal que el alcalde amigo mío me va a conseguir el Estadio Nacional. Vamos a ver si es gigante. Cuando salga Silvio Rodríguez, llenamos el estadio y recuperamos nuestro dinero y ganamos dinero. Me parece, decía Luis Patricio. Y el día que estaban construyendo, en la noche iba a ir a hacer el espectáculo y ya estaba toda la publicidad. Hoy la farándula estaba transmitiendo esta cuestión. La Luli quería ir a primera fila. La quinita tenía reservado el primer asiento. ¿En la quinita? Claro, estaba todo el mundo ahí. Y se empiezan a pasear los maestros. Y había un maestro clavando. Arreglando el escenario. Se pasearon. Oye. Así que esta noche... Oye. Mira que me está sonando el teléfono. Sí. No te puedo creer. Pucha, qué lamentable. Y el maestro está escuchando y escuchando todo. Mira Luis Patricio. Oye, qué contrariedad, hombre. Tenemos todas las entradas vendidas. ¿No viene Silvio Rodríguez? ¡Jú! ¿Cómo va a volver la plata? No, no, no. Es que esto es un fiasco. ¿Cómo le vamos a pagar a todos los maestros? ¡Oye! ¡Sí! ¡A favor! Y el maestro que está ahí clavando dice... Perdón, jefe, que me introduzcan la conversación de ustedes dos porque parece que estoy escuchando. No quiero que ustedes crean que yo soy un intruso, pero supe que parece que no viene el artista, el Silvio Rodríguez. El gran cantor. Así es, le dice. Estamos lamentando. Esto es una tragedia para nosotros. Yo podría solucionar el problema porque tengo un compadre ahí en Rancagua, que es ayudante de carpintería y se le pega mucho a la canción y es igualito a Silvio Rodríguez. ¡Canta igual a Silvio Rodríguez! ¿El ejercicio que te parece eso? No sé, Francisco Javier. Pero es cierto que se parece a Silvio Rodríguez. ¡Ey, Juanita! Ya le dicen al Silvio Rodríguez. Toma la guitarra y cante y en todas las fiestas ya los vuelve locos a todos como Silvio Rodríguez. Intentemos a Francisco Javier, porque estamos en una tragedia de oro y tenemos que recuperar el dinero. ¿Y dónde vive? En Rancagua. Mira, tráelo en bus hasta San Bernardo. Y ahí nosotros le ponemos una limusina para hacerla llegar al estadio. Oye, ¿para qué te digo? Se solucionaba el problema. Y pegan un vistazo así cuando llegó. Lo sacaron en la limusina, lo meten al camarín. Y uno de los premios patos viene. Oye, Luis Patricio es igual a Silvio Rodríguez. Mira, mira. Igual a Silvio Rodríguez. Oye, qué fantástico. Oye, está lleno el estadio. Estaba repleto el estadio nacional con los focos, los reflectores. ¿Vas a cuenta de un tremendo escenario? La Camila Vallejo estaba con todo el Partido Comunista en la primera fila porque... Silvio Rodríguez, Comunista. Ahí estaban... Ah, JCC, JCC. Oye, ¿sabes qué? Me acaba de llamar el senador Girardi y me pidió 20 entradas que si no se las tenemos. Me acaba de llamar. Oye, voy a boicotear el espectáculo si no le conseguimos unos amigos de él 20 entradas. Oye, estaba repleto. Van al caballero. Oye, igualito a Silvio Rodríguez. Puta. Señoras y señores, público del estadio. Estaba la barra... La garra blanca con los de abajo. Nada que ver es la cuestión. Estaban amigos. Estaban amigos. Todos eran las palabras de Silvio Rodríguez. ¡Vamos con Silvio! Señoras y señores, directamente desde Cuba, el trovador del trópico, Silvio Rodríguez. Todos los receptores, los flas, todos los receptores, una luz cenital y una banquita, un pisito ahí. Y aparece este velico y el público se escuchó. Igual a Silvio Rodríguez. Se sentó. Mi unicornio azul. Me le perdió. Y ahí cagó la mano.